Cumbia con alma Soy alma bella encantadora Bailando cumbia bajo la aurora Con mis amigos vamos a ir bailando todos Un, dos, tres Ritmo que llevamos en el corazón Suena los fueros, suena acordeón Dale trompetas, dale trombón ¡Vamos todos! Muevan sus pies así Alma bella cumbia sin igual Llegaron las chicas que te hacen bailar Moviendo caderas pa'lante y pa'atrás Y así a todo el mundo los hacemos gozar La luna brilla sobre el mar Estos momentos quiero guardar El viento canta junto a mí Báilalo con ritmo una vez más aquí Déjame estudios Eso sí Soy alma bella encantadora Bailando cumbia bajo la aurora Con mis amigos vamos a ir bailando todos Un, dos, tres Ritmo que llevamos en el corazón Suena los fueros, suena acordeón Dale trompetas, dale trombón ¡Vamos todos! Muevan sus pies así Alma bella cumbia sin igual Llegaron las chicas que te hacen bailar Moviendo caderas pa'lante y pa'atrás Y así a todo el mundo los hacemos gozar La luna brilla sobre el mar La luna brilla sobre el mar Estos momentos quiero guardar El viento canta junto a mí Báilalo con ritmo una vez más aquí Recorriendo el perú Recorriendo el perú Dima, Soria La luna brilla sobre el mar Estos momentos quiero guardar El viento canta junto a mí Báilalo con ritmo una vez más aquí Mi peruara Y su lujo Alma bella ¡Rrrrrrr!